Soñé contigo Soñé contigo Y contigo Y junto de la mano Chacabamos nubes y cortabamos estrellas Recuerdo que de todas Dormí en el universo una estrellita morena Dime que le dormí yo Buscando una respuesta Y había quien me decía Nunca soñé tú con nadie ni menos con el amor Porque puede ser que un día no te cuento te despiertes Tómame un fuerte primo en el corazón Y la cosilla cercana Te sale en detalle fácil Pero qué difícil es Te sale en detalle fácil Pero qué difícil es Noche de mentira Trae el viento de la pena Ansiedad de prisa Pensamiento de tristeza Ay de tristeza Que me he creado yo mi historia Donde tú eres mi princesa Pide a Dios que me mueran Pide a Dios que me mueran Porque si sigo viviendo hoy Te juro que te mardigo Ay de muero el 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 muero su muero el 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 De Badajoa salió, hay dos gitanos pa' Alemania, hay uno a Bucic y a yo, hay acompañado de Magaña. Ay, a la novia de Ripistía, ya, 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 ya. Ay, a la novia de Ripistía, ya, 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 ya. Ay, a la novia de Ripistía, ya, 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 ya. Ay, a la novia de Ripistía, ya, 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 ya. Ay, a la novia de Ripistía, ya, 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 ya. Ay, a la novia de Ripistía, ya, 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 Gracias.